La voz del inefable Semi Davis Jr. Aporta una pátina de clase a una de las canciones de Jerome Kern, sin duda, un compositor aclamado por millones de aficionados a la música en todo el mundo, y desde luego cantado y bailado en esos momentos íntimos en las salas de baile donde los emigrantes se daban cita en cualquier ciudad americana. Jerome Kern nació en Nueva York el 27 de enero de 1885 en una familia judía de emigrantes y de bohemios. De hecho, su nombre Jerome se lo debía al Parque Jerome, el lugar favorito de sus padres que vivían cerca. El nombre del parque era Leonard Jerome, abuelo materno de Winston Churchill. Jerome Kern creció en la calle Est, en Maidon, Manhattan, donde estudió en las escuelas públicas. Posteriormente, se inscribió en el New York College, o Music, y luego en el Heidelberg, en Alemania. Al regresar a Nueva York, comenzó a trabajar como pianista no tardando en ser un artista reconocido, ya que para 1915 era representado en muchos espectáculos de Broadway. Sin embargo, el año crucial en la carrera de Jerome Kern fue el de 1925, cuando conoce a Oscar Hampstead II, con quien le uniría una gran amistad de por vida, además de una relación profesional. Juntos, producen la famosa obra Show World, en 1927, que incluía la famosa canción All Man River. Musicales como Roberta, composiciones para Swing Time, protagonizada por Ginger Roger y Fred Astaire, y un premio Oscar en 1936 a la mejor canción, por The Why You Look Tonight, son algunas de sus credenciales como compositor. En 1933 se mudó a Hollywood, donde comenzó a trabajar en música para films, pero, aún así, continuaba haciéndolo para espectáculos de Broadway. Su carrera en la meca del cine fue exitosa. En 1941, junto a su amigo Heimstein, escribieron The Last Time I Saw Paris, un homenaje a la ciudad francesa recién ocupada por los alemanes, con la que ganó otro Oscar a la mejor canción. En 1945, volvió a Nueva York, y comenzó a trabajar en lo que iba a ser una producción de Any Dead, You're Gone, pero no pudo continuar, ya que a principios de noviembre de ese año le sobrevino una hemorragia cerebral. Su viejo amigo, Oscar Heimstein II, permaneció a su lado hasta su muerte, tarareando todo el rato una de las canciones favoritas de Kern que habían escrito juntos. I've told every light star. Jerome Kern escribió más de 700 canciones y más de 100 partituras completas para programas y películas en una carrera que duró desde 1902 hasta su fallecimiento en 1945. Gracias por ver el video.